Gracias por ver el video Para dar paso a las reflexiones finales en torno a este fabuloso trabajo, creo que muy bien se puede prestar para en lo inmediato hacer una comparación muy lógica con una situación de palpitante actualidad de la República Dominicana, que es la explotación o no de Loma Miranda y las reflexiones que se pueden hacer en torno a eso. Así que Susan, no sé si tú quieres unas reflexiones para el público antes de comenzar la sesión de preguntas y respuestas. ¿Aprietas el botoncito? Ya va para nosotros. Pues, es muy difícil cuando estás haciendo, cuando estás pensando medio ambiente, ¿dice versus? Versus empleo, trabajo y también yo sé que es esa con Loma Miranda y otras minas, ese es un tópico muy fuerte ahora en la país. Y yo quiero saber también sobre ustedes y cuáles son las diferencias entre los dos. Y oí que ahora hay muchas protestas de Coloma Miranda y por eso no podríamos hacer una de las presentaciones. Por eso, sí, queremos saber un poquito más de ustedes también. Y si tiene preguntas para nosotros sobre la película o nuestro proceso también. Si alguien en el auditorio tiene una pregunta, inquietud, cuestionante, levanta la mano. Sí, aquí. Espérate el micrófono. Reina viene por ahí ya con él. Te pones de pie, yo te conozco, pero di tu nombre para la grabación y las demandas posteriores. Entonces, hazte la pregunta. Mi nombre es Ariel Vargas. Mi pregunta es, ¿cómo surgió el proceso para hacer el proyecto del documental? ¿Cómo? ¿Cómo surgió la idea de hacer el documental sobre la explotación de también? Yo vivo en el pueblo burrico de Telluride. Es un área de esquiar y es un pueblo muy, muy diferente. Se puede ver un poquito, una escena corta donde hay casas muy grandes. Yo no soy una chica rica, pero he vivido ahí hace mucho tiempo. Y oí de reuniones sobre el tópico y fui a unas reuniones para ver qué está pasando. Y había mucha fricción, mucho conflicto, sí, gracias. Hace mucho conflicto entre los dos pueblos. Y por eso empecé a firmar. Y muy temprano en el proyecto decidimos hacer la película de la punta de vista del pueblo. No de Telluride, no necesariamente del punto de vista de los ambientalistas, pero nomás del punto de vista de un pueblo que tiene muchas necesidades. Ellos quieren sobrevivir. Y cuando hay un pueblo que tiene tantas necesidades para vivir, es como desesperación. Y cuando la gente está en ese punto, es muy difícil pensar en cosas como medio ambiente. Y es muy difícil. Es como el hombre dice en la película, que la gente que viene a las protestas manejan BMW o Mercedes. Y yo pensé que es muy difícil protectar o pensar en el medio ambiente cuando no tiene sus básicos necesidades. ¿Necesidades básicas? Sí, sí, necesidades básicas cubiertas. Es muy difícil con eso. Y eso es porque empecé filmando. Y después de como dos años y media filmando y editando y haciendo el post-production, aquí estamos. Yo quería, Susana, aprovechar que estoy aquí antes de dar paso a las inquietudes del auditorio para preguntarle. En algún momento se filmó en sitios en donde se medía el uranio y era altísima la cantidad de uranio que había en eso, ¿no? ¿Ustedes investigaron si ustedes corrían peligro para hacer eso? Pues, cuando estás en un lugar donde hay radioactiva, vida, si estás ahí solamente por un corto tiempo, está bien. Es solamente cuando los mineros están ahí abajo de la tierra, y está pasando mucho tiempo y a veces hay radon. No sé cómo traduzca radon. Es como aire que tiene radioactividad. Sí, que tiene radioactividad. Pero sí, no teníamos miedo de hacer el trabajo de filmar en corto tiempo. ¿Aviones? Bueno, mi nombre es Alejandro del Mar. Yo llegué un poco tarde, pero creo que entiendo su punto de vista, el enfoque del documental. Y yo he tenido varias conversaciones con personas de aquí acerca de un punto de vista parecido, porque en lo muy grande hay muchas personas que también están sumergidas en pobreza y eso, y entonces siempre se defiende, en ese sentido, se defiende el punto de que hay que buscarle trabajos a ellos y que la mina es lo mejor para eso. Pero dentro de la experiencia que tenemos manejando minas aquí, nosotros, por lo menos nosotros, como no tenemos una institución del Estado responsablemente, o sea, hablando, corremos el riesgo de que si se le diera la oportunidad que ellos quieren para explotar el sitio, sucede entonces que nos quedamos, como dicen por ahí, un dicho sin pito y sin flauta. O sea, no sé cómo traducir sobre ustedes, pero cómo que nos quedamos sin una cosa, sin la otra. O sea, se lo diéramos todo a ellos. Porque a no tener autoridades que sean competentes ante la responsabilidad que hay que tener, cogemos el riesgo de que hagan lo que van a hacer, se lleven las riquezas, y entonces le den el trabajo a dos o tres personas, pero sencillamente luego sigan teniendo la misma pobreza, realmente no terminen teniendo lo que se les ha prometido, y tampoco, como pueblo, tampoco tengamos ningún beneficio realmente efectivo sobre lo que se está discutiendo ahí, que se puede obtener. Entonces, yo le, mi pregunta es entonces respecto a eso, ¿cuál debería ser la posición entonces, según sus investigaciones, según su documental, cuando hay una situación como esa, donde es tan insensible, que es verdad, es muy sensible, porque desde ambos lados hay posturas que son correctas, que se están planteando, y son muy sensibles por eso, y uno no puede hablar por el otro, hay que estar en sus zapatos, como usted bien dice. ¿Cuál debería ser entonces la actitud que uno debe tomar? Para no tomar una actitud irresponsable, ni tampoco indolora, o sea, que uno tampoco no sienta por el otro, pero también, que tampoco no sea irresponsable, tampoco, o sea, que se dé todo como a la suerte de Dios, por decirlo así. Sí, pero mi punto de vista, punto de vista, yo no quería, o quiero la mina, el regreso de la empresa, de todo eso, pero al mismo tiempo, yo quiero que la película pueden, que el público, especialmente en esa zona, que ellos pueden tener más compasión para la gente de ese pueblo, porque la mayoría de la gente que viven en las, en Chaluride y otros pueblos cerca de ahí, ellos siempre piensan que la gente ahí son un poquito lentos, o tontos, y por qué quieren hacer uranio, es muy, muy peligroso, y sí, eso es verdad, pero yo creo que cuando los dos están trabajando más juntos, para ver si hay alternativas de negocio, o algo diferente que la gente de ese pueblo puede hacer, para que ellos también pueden vivir ahí, es mejor. Y por eso yo quería demostrar los dos puntos, para que el público pueda decidir cómo ellos piensen, si ellas tienen más, y por eso no es fácil, no hay una respuesta fácil, o si mina o no mina, hay muchas, muchas, sí, consideraciones del agua, yo sé que en Miranda hay ríos y agua de ahí, y tiene que tener agua potable, y es la más que yo investigué, investigué, investigaste, lo más que es difícil saber qué podemos hacer, y yo fue muy, yo estuve muy sorprendida, sorprendida, que la mayoría de la gente en ese pueblo, quería ir otra vez, en las minas, y por eso yo, sí, fue una sorpresa. Susan, si me permite, yo creo que la belleza también de los documentales, es que son una herramienta de sensibilización, y tú como directora en ese momento, lo utilizaste como una herramienta también, quizá de concienciación, para el pueblo, y quizá para ayudar a la conversación, dentro de la misma comunidad, tú también cuando estábamos en Santo Domingo con la UAS, creo que comentaste, que fue a propósito, que excluiste también, desde el punto de vista del gobierno, de quizá quieras hablarle al joven de eso, porque no es el gobierno. En este caso, yo quería que podemos ver profundamente vidas que no son como las de nosotros, porque por eso no hay expertos, no hay científicos, es personas reales viviendo sus vidas, y para mí eso es muy interesante, para ver diferentes opiniones, y es muy suboptivo, no objetivo, porque cada persona, estamos viendo su verdad, su vida, y son muy diferentes, de la vida de Jennifer, y su opinión de que es verdad, es muy muy diferente, que el hombre de farmacia, para mí eso fue muy interesante. Sí, en el panel se encuentra el señor Alan Baker, quien es decano asociado del Cielo de Cine de la Universidad del Sur de California, y que es precisamente una de las instituciones que patrocina este American Film Showcase, entonces no sé si Mr. Baker con la asistencia de Irene que va a traducir, nos quisiera hablar algo en torno a lo que es el American Film Showcase. Would you like to talk about the American Film Showcase? Buenas noches. Lo siento, pero tengo la palabra en inglés. I am one of the directors of the American Film Showcase, which is funded by the U.S. Department of State, and this is our third year of the program, and this year we will be traveling to 35 countries. Alan es uno de los directores del programa de American Film Showcase, que es patrocinado por el Departamento de Estado, y este año van a estar viajando a 35 países alrededor del mundo. This Dominican Republic is actually the first Caribbean country that we have traveled to in the three years of the program, so we're very excited about coming here, and we really enjoyed the experience and the graciousness of all the people that we have met here at the Cultural Center and other places in San Cristobal and Santo Domingo. The films that are selected, that we select for the American Film Showcase have a certain number of requirements, including that they have to be made by a U.S. citizen, and that they have to take place in the United States. Los films que son las películas seleccionadas para participar en el American Film Showcase tienen algunos requisitos, como que deben de haber sido firmado y dirigido por ciudadanos norteamericanos y en los Estados Unidos. They represent, we believe, some of the best documentary films made in the United States over the past few years, and we looked at more than 200 documentaries, features, and shorts to select the films for this year. representan la muestra o los documentales que están disponibles en la muestra del American Film Showcase, representan los mejores documentales producidos en los Estados Unidos y tuvieron que hacer una curación, una curaduría, de más de 200 documentales, cortos y películas para seleccionar los que participan en la muestra. The films are selected to fit within certain themes, including women's empowerment, the environment, technology, social justice, sports, disabilities, LGBT, LGBT, and children's outreach. The State Department selects the countries that we will be going to and working with the embassies and consulate in each of those countries and most of our programs and trips last between 7 and 14 days. El Departamento de Estado selecciona los países que visitamos y por lo general las visitas duran de 7 a 14 días. When possible, we have both a filmmaker and an expert who is generally also a filmmaker. Though, I often accompany the filmmakers and there are two or three other people on our staff who do so as well to document and to assist and to work closely with the embassies. The films are also selected to inform, entertain, probably try to correct some stereotypes that audiences might have about the United States, particularly for those people who have not seen documentaries and who have only seen Hollywood films because we try to show that there is another part of our country, some good and some not so good. Básicamente la muestra también, parte del objetivo de la muestra es corregir estereotipos que se tienen de los Estados Unidos y dar acceso también a personas quizás en algunos países que no han tenido acceso a documentales entonces a través de la muestra pues entonces también se ayuda a corregir aquellos estereotipos de los Estados Unidos. No matter no matter The Post also select films such as the Uranium Drive-In that have themes that might be similar to issues that are going on in those countries. Obviously you have an issue with one of the mines here as to whether it should continue or start to operate or should be turned into a national park. So we try to illustrate how films can provoke and also get discussions going. la embajada hace la selección de las películas y generalmente toma en cuenta que haya algún tipo de parecido a los temas que se están discutiendo localmente a los temas que se están discutiendo localmente y que piensan también que pueden generar algún tipo de discusión sobre los temas o iniciar conversaciones. These programs are also designed with some audiences to reach aspiring young filmmakers to begin making their own films to show and tell them that they can make films stories about their own country and there are thousands of stories I'm sure in this country that could be told and they don't have to be expensive but you have to find the stories so we're trying to stimulate these filmmakers to reach out and start exploring these opportunities. Ahí voy. Con la muestra también la idea de la muestra también es acercarse a los cineastas jóvenes en los países y básicamente estimularlo a contar las historias de sus propios países y también estimularlos a explorar y a iniciar esas y buscar esas historias. So that really if you're interested in learning more about the program we have a website you can go to it's americanfilmshowcase.usc.edu and you can read stories about all the films and all the filmmakers reports that the filmmakers prepare and put on the website photographs from our trips resources such as festivals funding opportunities and we're also partnered with the international documentary association and film independent which really is for independent filmmakers who make narrative or fiction films americanfilmshowcase.usc.edu americanfilmshowcase.usc.edu this year we're going to as i said 35 countries and some of those in countries will include and i'll say it slowly yes mongolia kazakhstan equatorial guinea india india pakistan maybe the ukraine uh... aruguaia two weeks ago we went to panama kosovo kosovo belarus and all over in all continents i think the only continent we don't go into is in antarctica that's that's next year maybe that's next year maybe america kosovo kosovo mongolia ¿As an undergraduate or graduate? Como licenciatura o maestría? Como licenciatura. Como licenciatura, como undergraduate. It's a little more difficult for international students, but there are some scholarships. I would also, there may be some funding here. I don't know whether the embassy helps out at all for international students going to U.S. universities. But there may be some other, and once you're at USC, then you're eligible for almost all scholarships. For the most part, they won't pay all of your tuition and costs, but we're hoping to do that more and more in the coming years. It's a little bit more difficult for international students, but there are opportunities, and when there are, well, they don't represent the entirety of the matriculation, but once they're in the university, there are more opportunities. The University of Southern California, where I work, has the largest number of international students of any American university, over 10,000. So they really encourage international students to apply to the university, and attend the university. La Universidad del Sur de California es una de las universidades con la mayor población de estudiantes internacionales, sobre los 10,000 estudiantes internacionales, así que ellos motivan el tema de recibir a los estudiantes internacionales. You can also go to our school's website. Puedes visitar también la página de la escuela. That's cinema.usc.edu. La página es cinema.usc.edu. And if I made a mistake, you can just go to the University of Southern California main website and link in to the film school. Y si se equivocó diciéndote la página, solamente pregúntale a ti o Google. Are there any other questions I can answer? Si tienen alguna otra pregunta para Alan o para alguno de los dos cineastas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. sintió una debilidad apoyar a las personas que realmente estaban necesitando que empezaran las labores para ellos poder subsistir. Ustedes que estaban ahí, que vivieron ese momento, que vieron las necesidades que tenía la comunidad, ¿sintieron esa debilidad? Sí, sí, estuvo muy difícil, pero, ya, después de día, cada día, el sufrimiento del pueblo, y por eso yo no pensé mucho de la mina, yo quería... Okay, I instead just really wanted to be able to focus and honor the people of this town, and it became about so much more than the mine. It became about people that were beautiful and being able to give their story justice. And what's interesting to me about it is that it raises bigger questions than just the mine. It raises questions like, what kind of energy should we have? How, if we shouldn't have a mine here, what kind of jobs are these people going to have? Because maybe that's a bigger question. Because if this company doesn't come here, what are they going to do? And as a country, we have to figure out how we're going to move into the future, because some of these jobs don't exist anymore. And how are we going to, it raises bigger questions for me. And for Alicia, the documentary, as Susan said, apart from giving honor to the people, she understands that it makes us think about, making us questions that she understands are more important. Like, for example, what will be the people if the mine doesn't come? Where are they going to go? They always stay waiting for the mine to come. So, one has to do a halt and think about what other alternatives are to the people who are going to come to the mine. And if I'm not mistaken, there is a document, there is one of the members of the community that says, it's very nice to come and say that they don't come to the mine. But it's a suggestion of how we can develop it economically. And one wants to come, but tell me, how are we going to develop the people economically? And also the issue of energy. And now in the world, we have more and more people. The population is growing. And we need more and more energy. Because the countries where they are from the third world, they want to have a better life. And they deserve a better life. And they deserve, they deserve. They deserve the liberty. They deserve a better life than they also can. Pero, ¿y qué podemos hacer cuando necesitamos más y más energía y uno más de nuclear energy? Y es una pregunta grande para todos que tenemos que pensar en qué podemos hacer. Alternativas. Sí, alternativas, sí. ¿Eso se puede saber? ¿Qué alternativa para el mundo? Tú también, yo creo, Alicia, que tú tenías una pregunta para el público. Sí, en el caso de Loma Miranda, ¿hay varias fotos de vista aquí en este cuarto? ¿O están a favor o en contra? Sí, ¿qué es aquí? Delante en la mano los que no quieren que se toque Loma Miranda. Y hay, ok, para saber un poquito más, porque es muy, muy bello, ¿verdad? Esa zona. Y ahí también hay agua. Y los, hay, hay muchas personas que viven ahí pobres, como en la película que quieren el trabajo. Ok, ok. Ok, so, no, ok. Son de Monado como en otra película. De Monado, ¿verdad? Son de Monado como en otra película. Sí. Y la verdad. Ok. No son de Loma Miranda, no vamos mirando a Loma Miranda en su papá, sí. No tienen... Bueno, bien. Déjame agregarte algo más a lo que decía ahorita. Este documental es muy bueno, y ahora mismo, yo pienso que debería ser más, como se dice, más escondido. O sea, debería de expandirse más la voz de este documental. Porque yo recuerdo la experiencia de, aquí hubo una experiencia con una cementera, no sé si la, no sé si ya la llegó a escuchar, que no se llegó al cero, no sé, aquí dices. Y hubo mucha conversación en aquel momento, que qué iba a pasar con los campesinos, que también trabajaban la tierra, pero también no era lo más adecuado, porque también entonces hacían un tipo de trabajo que no era propio para ese sitio. Entonces, luego que pasó todo el auge de aquel momento, mucha gente se preguntó, ¿y ahora qué? O sea, no hay cementera, yo era lo primero que decía que no, que no iba, ok, bien, pero después que pasó, y ya, no hay cementera, ¿ahora qué entonces? Eso se olvidó, o sea, en gran parte se olvidó, y las personas que eran pobres ahí seguían con su vida común, y ya no iban entonces a tener, por lo menos no iban a tener la promesa, ¿verdad? Aquella, de que iban a tener más trabajo, fuera o no fuera verdad, ya esa promesa no existía, ¿qué iba a pasar a partir de ahí? Y era importante, y es importante por eso, la sensibilidad que ya me está a documentar, que sí hay que buscar alternativas, y es una cosa que de hecho siempre he pensado, que no es solamente oponerse y ya, o sea, hay que tener una posición clara, pero también hay que buscar las alternativas, y que realmente tengan la voluntad, de parte del Estado y también de parte de las personas, o sea, que haya de verdad un fórum donde se busquen esas opciones, Entonces, por eso digo que debería de tener más voz, o sea, debería de entregarse más la voz de lo que tú estás haciendo, porque ahora, no solamente eso, aquí ahora en República Dominicana van a haber más situaciones como la de la comunidad, van a seguir habiendo más, y van a ser momentos en los que se, o sea, las personas no van a saber realmente cómo enfrentar de la mejor manera este tipo de situaciones, y solamente van a tener una voz, porque eso es lo que dice todo el mundo, pero hay que profundizar, como tú lo has hecho, para ver de verdad cuáles son las soluciones, y no querer asesorar del brazo cruzado, y decir que ganamos la contienda, pero después de eso hay más cosas que resolver. Gracias. 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 ¿Qué tiempo se tomó hacer la investigación y el trabajo para el real documental? Depende también en fondo. So investigación como es seis meses y filmando. Depende también porque con la película de Alicia, ella filmó un tiempo más corto y conmigo porque en el caso de la mina estaba esperando para ver qué va a hacer. ¿Qué va a ocurrir, qué va a pasar? Y en el caso de Alicia, yo puedo hablar un poquito de eso, fue más corto. Sí, depende. Depende del tema y el estilo del documental. En el caso de… hay documentales que son de un libro. En este caso, hay documentales que son de un libro. En este caso, hay documentales que son de un libro. Mucho de… mucho de… 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 investigación. Es una buena idea y ya. Pero para algo con un tema muy complicado como energía o… la sistema económica o… no sé qué… algo… sí, necesita hacer… años. En esa canción, sí. Y yo creo que es bueno que tú menciones que para 29 minutos del documental, de 9 to 9, tú filmaste más de 30 horas. Sí. Y eso es muy, muy corto. Eso no son… normalmente filmamos muchas más horas, pero Alicia tenía un poquito más… control… de… control… de… 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 los sujetos, de la familia. Ella no tenía que filmar como cien horas o… pero es muy… muy normal con documentales que filmamos muchas… muchas más horas que podemos usar. Esto es muy muy final. slit. So en… en Inktor driving una película una película de 70 minutos filmamos como más que cien horas… Чuden... постав은 poco más de cien… cien… cien cincuenta horas… para… para… para solamente… setenta minutos de… de… de película… de documental. y no es un trabajo muy fácil, no vas a ganar mucho dinero tampoco, realmente los documentales nosotros los hacemos por pasión y porque es una vida muy interesante y cada diferente películas estamos investigando otro mundo, otro tema, otras personas es completamente, no puedo hacer algo diferente porque para mí es un trabajo fascinante, gracias. saludos, saludos, soy de los Estados Unidos, yo voy a preguntarte en inglés y espero que puedas sumar y traducir otra vez, while I was watching the film I was trying to decide whose side I was on and it was really hard to decide because both sides have really, really compelling arguments but one thing that I thought about the entire time is that we know companies have a very bad reputation of protecting people and protecting the environment and people who are in desperate situations accept things and make sacrifices and take risks that they normally wouldn't take so I'm wondering what do you think the role of an outside most objective body is like the government in helping to protect the people and the environment in really controversial situations like this. Buena pregunta, muy buena pregunta. Estaba tratando, cuenta ella que a través del documental se debatía internamente de que lado estaba de la comunidad. Pero le pregunta a Susan, ¿cuál sería el rol entonces del gobierno de proteger entonces a la comunidad? Del gobierno de proteger a los países que te hizo el gobierno de proteger a los españoles de colegio Well to your point of feeling like you're going back and forth, that's fantastic because that's how we wanted you to feel and even edit it that way, where there would be scenes where you would feel very much like oh they need this and then put in scenes where you just like absolutely don't want this. Definitivamente me aleja de que te hayas sentido así con el debate de la otra palante con que tenía el debate de los sentimientos de que parte estabas definitivamente esa es la idea y de hecho parte de la edición se hizo con esa intención de que en ciertos momentos del documental se inclinaba quizás hacia una de las partes de la comunidad y entonces contraponía la posición del otro y entonces te hacía a que te inclinaras entonces hacia el otro lado. ¿Y hablas español también? No, no, no. Ok, ok. And so for as far as the government, it really depends a lot of times on the state, which state you're in. This was governed by the state of Colorado. That was who was doing the meetings. It didn't go to the national government. And Colorado is notorious for being a pro-mining state ever since the 1800s when it was the gold rush. They've always been very friendly to mining interest. Oh, no, it's objective mining. I mean, it's objective mining. Right, right. They are considered to be one of the most pro-mining states. Colorado and Utah are probably some of the most that are pro-mining. Con respecto a la pregunta de la protección del gobierno hacia la comunidad, todo depende del estado. En este caso, el estado que se estaba discutiendo, en el estado de Colorado, históricamente este estado ha sido muy pro-mina. Entonces, generalmente, ha hecho concesiones a favor de las empresas mineras, ante las comunidades, ante que la con las comunidades. O de medio ambiente, también, sí. O de medio ambiente. Sí, vamos a la última intervención, ¿verdad? Para no abusar del tiempo de nadie. Es una curiosidad. Ustedes como cineasta, cuando se va a hacer una película, se buscan actores, se les pagan por eso. En este caso, los documentales, esos personajes le exigen dinero porque ustedes finalmente van a tener algo comercial después. Los personajes le dicen que tienen que pagarle, o ustedes tienen que obsecer dinero. No, usted, like, usually if you do a fiction film, you need characters, you need, and you pay actors to do those characters. So, when you do documentales and you interview these people, would they request payment? Normalmente no. Y esa es una pregunta de ethics. Ética. Ética. Hay personajes que a veces cineastas pagan, pero ese no es normal. Porque si estás pagando dinero, entonces la gente está por... Yo siento que puede haber un conflicto también. Sí, sí. Como tú estás tratando un tema y le retribuyo a una persona porque hable de un tema. Ellos pueden empezar a actuar un poquito. Like, oh, ¿quieres decirlo otra vez? O, ¿sabes? Es un poquito... Y también es el mismo con fondos. Nunca buscamos fondos de una organización que tiene... Como la compañía de mina, de Energy Fuels. Nunca... No puedo coger el dinero de ellos ni de los ambientalistas. So, tiene que tener su... O sea, que al momento de buscar fondos tienen que tener mucho cuidado depende del tema que estén tratando. En este caso, que era del pueblo, que era con el tema de la mina y el medio ambiente, evidentemente evitó aceptar fondos. O de una compañía que tuviera que ver con energías, con minería, o de alguna institución que fuera ambientalista. Muy bien, pues con esas palabras, señores, mandamos por concluida esta actividad de la American Film Showcase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!